Perumod es esa plataforma que nos presenta en una bandeja al mundo. Te permite conectar con las fibras peruanas, mira la materia prima, mira las comunidades, trabaja con los artesanos. Es historia, tradición, pero también modernidad. Es la esfera textil más importante que tiene Perú. Hacer una presentación colectiva en Perú con compradores internacionales. Ha hecho que tengamos una cartera de clientes de otros continentes. Que puede competir a nivel internacional teniendo ferias de nivel. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!